¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. ¿Cómo están? ¡Hola, Tomás! ¡Hola! Ay, ahora, baby Tomás, vienen un rato a las caries porque el hombrecito causado tal revuelo en esta casa. Ayer nos fuimos de fiesta, este, un cumpleaños y de un compromiso que tenía Erickita y Sergio y salimos como tipo cinco y media de la fiesta y el Tomásito anduvo, no, güey, anduvo desatado con los niños, corriendo, jugando y pues realmente salió súper cansado y comenzó a las seis de la tarde y ya estaba dormido en el carro. Entonces, pues ya llegaron y se fue de largo, pero pues se levantó a las cinco de la mañana. Los pobres padres ahí van con el chiquillo y todo y ellos hacen como las ocho y cacho, yo bajo y los papás así como con el ojo hasta acá y el café y yo, si quieren, súbanse a dormir un ratito y yo les cuido a la criatura. Creo que es la frase que todos los papás quisieran escuchar una vez en su vida cuando tienen niños chiquitos. Entonces, váyanse a dormir y yo les cuido al niño. Entonces, se subieron a dormir. Este, porque este hombrecito que usó, miren, y él anda fresquito ahí. Hoy va a caer otra vez bien temprano. Así que, este, pues yo los vine a relevar y el día de hoy hay fiesta en esta casa. Van a venir, este, bueno, ahorita les cuento de qué va a haber fiesta. Déjenme, eh, acomodo un poquito aquí la losa, desayuno y, y lo puse a ver un ratito, a ver, las calles. Este, pero no crean, eh, o sea, si se entretene un rato y después es como de, quiero jugar. Como que también no es como de, como no lo dejan todo el día ver como que las caricaturas o así, o sea, un ratito y después ya quiere hacer otra cosa, se enfada. Oigan, salí a colgar ropita porque uno no, 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 más bien estarse paseando y estarla pasando a gusto. También uno viene, este, pues a contribuir a la casa. Así que, me tocó lavar el día de hoy. Y salió una vecina a, la vecina de acá, a decirme qué, quién sabe, probablemente. Hola vecina, buenos días, y yo, hi, arigato, y le cerré la puerta. Oigan, no quería que me dijera nada más. No iba a saber qué responderle. Oigan, y por acá ya terminamos con la ropa, ahora vamos con la tortilla. Hoy se le va a festejar a Baby Tomás con sus abuelitos el cumpleaños. Más detalles lo van a ver en el canal de Erika, yo no les voy a mostrar, este, nada, eso, pues lo van a ver por allá con la eriquilla. Pero, este, me tocó hacer las tortillas. Sí, cómo no, miren, acá está. Y la verdad es que yo sí he hecho tortillas antes, así que me siento bastante segura de lo que estoy haciendo. Y el chiste para que tus tortillas te queden ricas es agüita tibia y que la masa no esté muy aguada, sino se va a hacer un pegosteadero horripilante. Tiene que tener consistencia, tiene que tener forma la masa. Y yo veo una chica ya por TikTok, que a lo mejor muchas la van a seguir, que se llama Silvana. Y ella hace unas tortillas preciosas a mano. Y ella dice que el chiste es que eso, que el agua esté calientita y amasa hasta que la masa se eche... Ella dice hasta que la masa se eche pedos. Que empiece como que a tronar y eso quiere decir que la masa ya está lista. Entonces vamos a seguir los consejos. De Silvana que me encanta ver lo que cocina. Yo ni cocino nada, pero me encanta ver ella lo que cocina. Así que amasarle duro. Y así está la masa. Creemos que ya tiene buena consistencia. Veamos a ver si es cierto. Oigan acá me levanté la uña. Yo la más profesional en las artes de la masa y no le puse el papelito. Ay, pues se pegó toda la masa aquí al traste. Ay no, ¿qué les digo? Llevan los dos papelitos de plástico. Para que no se nos pegue. Va de nuevo. Ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo. Y salga bien delgadita. Ahí está, vean. Y según yo, la experta tortillera, dos, tres quemadas. También este dedo me lo quemé. Y ya. Las últimas. Las últimas. Vean, salieron todas estas. Vamos a probar nomás, Sofie. Ah, mirá, se me inflan. ¿De qué hablas? Oigan, y para acá terminó el festejo del baby Thomas. Este. A mí sí me salió. Oigan, a mí sí me hace súper graciosos los festejos en Japón. De que, miserica, son visitas de doctor. Por, literal, dos horas. O sea, dos horas duró. Espérenme, dejen que me suba acá porque así no es mucho. Las bodas duran tres. O sea, fue comida y literal. Fue comida y todo. La pasamos muy divertido, muy lindos. Pero sí son, van a ver más en el canal de La Eriquita. O sea, sí son como dos horas y bye. O sea, se acabó el festejo. Y, este, vamos a aprovechar ahorita en la tarde para ir a hacernos las uñas de nena. Porque ya hace un mes que me las hice. Y me empiezan a crecer, y me empiezan a crecer y me las empiezo a chame. ¿Ya les contaste de tu extensión? Que tuvimos que hablar por teléfono. Se me, vean esta, se me mochó esta de aquí. Entonces, tuvimos que hablar para decirles que sí me podían hacer como una extensióncita de uña. Y tardaron a Sergio como mil años en el teléfono, ¿no? Sí, sí. Como que viendo a ver si sí me la van a poder hacer. No me la van a poder hacer. Y como que sí, como que no. Y al final le dijeron, está bien. Me van a cobrar un ojo de la cara por ponerme un cachito de uña. Vean, las traigo larguitas. Aquí esta la traigo cortita. Entonces, van a cobrar un ojito de la cara. Oigan, y Tomiciri ya está de vacaciones y nos acompañó. Hola, Tom. Hola, Tom. Tom. A él no le interesa. Oigan, y la comidita fue tipo 12 del día. Y ahorita ya está apretando de nuevo el hambre. Más bien por Tomacito, ¿saben? Entonces, viene en un lugarcito que le gusta mucho al Tom. Ay, qué rico se ve siempre. Toda la comida se me antoja mucho. A mi mamá decía que no se le antojaba. Amor, decía que le daba como cosas a la comida así. ¿Por qué? No sé. Dijo, ay, no, me da como hasta cierto punto como, no sé, como asco ver así la comida. ¿Qué feis? Ah, vamos. Y yo, ay, no, a mí se me antoja muchísimo. Ay, a mí me despierte la comida porque tal cual es la comida. Sí, 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 sí. A ver, Iquita nos va a pedir. Sí, por lo tanto. No, me estoy volviendo loca, tú estás en japonés. Sí, ya voy a pedir. Ups. ¿Y no hay en inglés? ¿Estás intentando leer, Sophie? Estamos intentando leer esta que yo siento que es atención al cliente. ¿Cómo se le hace nuestro servicio? ¿Se ubican? Del 1 al 5, me dan. A ver, ya. Ay, tienen un Instagram. Déjenme ver si ya quieres saludar. Hola, Tom. Hola, Tom. No. Seguimos sin querer saludar. Ay, heredita. Ay. Sé que te dije que tenía que ser algo light. Y veo mucho queso, mucha pasta y papa flotante. Pero la porción es lo que cuenta. ¿Cuál porción? La porción sota, Dios mío. Ah, bueno, no. Está muy quesoso esto. Y ensaladita y soba. Ah, sí, lo que ya es socillo. Ay, qué rico. Oigan, y pedimos las... Citas separadas porque traemos al Tomasillo. Y pues Tomasillo no creen que nos aguanta tanto tiempo sentado. Quietecito. Es un lugar súper chiquito. Entonces, primero va a ir la mamá y nosotros... Hola, Tomasito. Vamos a ir acá a una librería que tiene una zona como para niños. A refugiarnos del frío porque estamos como a 7 grados. Oigan, ven qué lindo el lugarcito. Tiene cuentos y los niños pueden leerlos y agarrarlos y todo. Y vean. Tomasito viendo la tele. Y aquí es el mundo de quitarte los zapatos. Y no me pude haber traído unos calcetines menos llamativos. Yo aquí, miren. Vamos a esperar. Es de una media cuarenta minutos. Es lo que me toca a mí, la cita. Oigan, ya salí de hacerme la uñita y debo de confesar que me dolió el codito. Pedí unos lindos sprinkles. Como unos brillitos y... Y bueno. Ya está, ya los pedí. Ya me los cobraron. Fue como de no me los pueden despegar, por favor, a la hora que me los cobraron. No me los pueden despegar. Siempre no los quiero. Pero miren, quedaron bonitos. Por acá la uña de riquita. Navideñas. Navideñas. Siento que son de boda. Me gustaron las tuyas. ¿A ti te gustaron? Sí, mucho. Te veo muy bonito este color. Sí. Me gustan los colores claros también las uñas. Sí. Oigan, venimos llegando y hay una súper cajota. Aquí. Y según yo, este... Ay, Dios, qué pelos traigo. Se está haciendo mucho aire. Shane me envió así de que, oye, queremos enviarte tu regalo de Navidad. Que no sé qué, estás... O sea, si quieres recibirlo. Y yo así de, eso no se pregunta, Shane. Por supuesto que sí. Y yo les... O sea, me mandaron el mensaje, el correo como al día 5 de diciembre. Y el día 6 de diciembre les contesté que sí. Que sí estaba disponible para recibir mi regalo de Navidad. Y ellos me contestaron el 12 diciendo que, sorry, que ya no me lo iban a poder enviar. Y yo así de... Pero acaba de llegar esta caja. Y Nadien de la familia dijo, Nadien encargamos algo tan grande. O sea, no. No sabemos de quién sea. No. Es un regalo navideño para haber participado con ellos. Haber contribuido con ellos este 2023 y esperan que este 2024 sigamos trabajando juntos. Me mandan aquí la lista de todas las cosas. ¡Queden bien! ¡Ay, la cabeza preciosa! ¡No me la creo! ¡Vean qué hermoso! ¡Ay, no! ¡Es un calendario de asmieto! ¿Qué pasó, Tom? ¿Qué pasó? ¡Vean qué hermoso! ¡Ay, por Dios! Quiero abrir todo y ver qué hay dentro de esta cajita. ¿Qué es eso? Ahorita te lo voy a enseñar, ¿ok? ¿Qué es eso? Es una ruleta. Ahorita vemos cómo funciona, ¿sabes? Sí. No, no. Es que tú emocionas. Déjenme saber si quieren que les haga un video especial abriendo cada una de estas cajitas para que ustedes y yo chismemos. No las voy a abrir ahorita, porque aparte que me tengo que ir al gym. Ahorita les cuento el tema del gym. Pero... ¡Ay, no me voy a poder llevar esto a México! ¡Ay, no! Me acuerdo, sí. Inténtenoslo, quitar. ¡Ay, oigan! ¡Ay! Y saben que nada de esto podría ser posible sin su ayuda, sin su colaboración, sin... Pues ustedes que usan mi código, ustedes que me apoyan. Me da muchísimas gracias, vean esto. ¡Ay, lo amo! ¡Sofi, ya! ¡Ah, enseña! ¡Ay, ahí voy! La rica ya quiere saber, pero no lo voy a abrir. Lo voy a abrir así. Ustedes quieren que hagamos un video especial, lo hacemos. Oigan, y por acá ya volvimos. Y ahorita ya me arreglé el cabellito y me puse ropita de ejercicio. Porque, ustedes saben que les había contado que había ido al gimnasio a inscribirme a un gimnasio que prácticamente era como que... Era gratis. Era gratuito el gimnasio. Y estaba bien. O sea, tenía como que lo necesario, lo indispensable para hacer el ejercicio. Pero sí me quedaba como unos 40 minutos caminando. 40 de ida y 40 de regreso. Y... Este... Realmente no se me estaba acomodando. Porque yo voy, puedo ir al gimnasio en la tarde. Ya que para mí en la mañana, cuando despierto, son como las 4 de la tarde en México. Entonces, cuando Ericka y yo tenemos más trabajo. Cuando amanecemos, porque todavía agarramos como medio día de trabajo en México. Y ustedes saben, nosotros por el tema de Kiré y todo esto, pues lo aprovechamos. Entonces, siempre me levantaba como tipo 7 de la mañana y empezamos a trabajar. Y como por ahí del 12 del día terminábamos de trabajar. Porque ya de noche en México, pues ya nadie nos iba a responder. Nadie, nada. Y de ahí, pues ya teníamos a partir de las 12 del día hasta las 10 de la noche más o menos libre. Porque la gente está dormida. Y a las 10 como que volvemos a retomar un poquito. Y ya, nosotros nos vamos a dormir. Entonces, así se están acomodando ahorita los tiempos. Y no puedo ir al gimnasio de día. Entonces, tengo que ir... En la mañana tengo que ir en la tarde. O sea, me iba tipo... Terminaba de comer. Tipo como... Y se me bajaba la comida. Tipo como... Tres de la tarde. Llegaba un 3.40 al gimnasio. Hacía mi hora y media de cardio. Mi hora y media de pesas. Un poquito de cardio. Y terminaba saliendo como cinco y media. Seis de la tarde. Y evidentemente ya estaba como que súper oscuro. Y... Ay, oiga, no sé. O sea, está lejos. O sea, 40 minutos caminando. Y pues siempre ponía el... Llegué a ir como dos, tres veces solamente. Y ponía el Google Maps para guiarme. Porque... Pues me metía como por callecitas. Y les juro que... Me empezó a dar miedo. Porque eran calles muy largas. Y eran calles de puras fábricas. O sea, se veía una calle eternamente larga. Sola, sola, sola. De este lado era bosque. Y de este lado era fábricas. Y no había ni un alma. A mí me empezó a dar mucho miedo, oigan. Porque, bueno. Pues del país de donde yo vengo. Desgraciadamente. Es muy inseguro. Sé que Japón es más seguro. Pero aún así a mí... No sé. No sé. Como que había algo que a mí no... Y Sergio me dijo. O sea, si yo supiera que es peligroso. Yo no dejaría que te vinieras caminando. Yo iría por ti. Pero no es peligroso. Pero si quieres que yo vaya por ti todos los días. Yo voy. Y le digo. No. Pues o sea, él también llega como que atrasado del trabajo. No le queda... No sé. Le queda como atrás mano. Y fue como de no. O sea, yo no quiero dar incómodo a nadie. De llévame, tráeme. Es como de... Pues no. O sea, no es la idea. Y no sé. Me estaba cansando un poquito de inseguridad. Irme caminando. De regreso ya oscuro. Y les digo. Era la mañana. No es opción para mí. Porque es cuando yo trabajo. Entonces fue como que no. No lo estaba disfrutando. Y me estaba hasta estresando. Me estaba poniendo como muy nerviosa. Me estaba dando como ansiedad. Yo no sufro de ansiedad. Gracias a Dios. Bueno. Todos tenemos un grado de ansiedad. Cuando vas a hacer un examen. Y un día antes estás como que hasta con revoltijo del estómago. Con el nervio. Es un grado de ansiedad. Todos lo tenemos. Hay gente más que otra. Hay gente que se lo tiene que tratar con gente con profesionales. Digo yo. No es mi caso. Pero sí me estaba causando como saben. Porque les juro que eran oscuras. Yo tenía que llevarme una lamparita. Porque no se veía nada. O sea, si yo no me llevaba la lamparita. Yo creo que me iba a caer a un hoyo. Y ya nadie me iba a rescatar. No se veía nada. O sea, boca. Yo le hacía así. Y no veía nada por enfrente. Y ya veía así como que a lo lejos una lucecita. Y veía que venía una muchacha caminando. También con su lucecita. ¿Por qué no? Entonces. Ay, no se veían. No sé. No sé. A mí me estaba ya poniendo. Me estaba estresando mucho la situación. Y dije. No. No puedo. Necesito un gimnasio. Otro gimnasio. Entonces. Pues ya. Sergio me dijo que habían abierto uno hace no mucho. Aquí por la zona. Y investigamos y todo. Y pues sí aceptan. Aceptan extranjeros. Fuimos. Y miren. Bien japocosas. Hablamos y dijeron. Pues que no. Que necesitamos un ID card. Y fue así como de. Pues es que yo sí tengo un ID card. Es la tarjeta de identificación. Es mi pasaporte. Y es como de. Sí. Pero es que tiene que ser como japonesa. Entonces. Sergio dijo. No. Es que vamos a ir. Vamos a presentarnos al cuerpo presente. Y eso va a ser hoy. Y que no. Que me vea a mí. Que te vea a ti. Y llevamos tu pasaporte. Y a ver qué nos dicen. Porque hay veces que. Pues dicen. No sé. Como que los japoneses son súper cuadrados. Y con tal de no salirse. Te mejor te dicen que no. Dijo. Pero probablemente sí. Si tienes. O sea. Un ID. Lo tienes. O sea. Tu pasaporte. Si tú viajas. Tu pasaporte. Es tu identificación internacional. Entonces. Bueno. Ahorita vamos a ir. Este. A ver qué me dicen. A ver qué nos dicen. Pero por favor. Hagan changuitos. Porque si me quede. Porque si. De ser así. O sea. Ese gimnasio. Literal. Me queda. Este. Yo creo que unos 10 minutos caminando. Y es por una avenida muy grande. Entonces. Es como que. Toda la avenida. Es una avenida muy iluminada. Donde pasan muchos carros. Pasan mucha gente. Gente en bicis. Entonces. Así. Aunque vaya tarde. No importa. Porque siempre. Esa avenida siempre está concurrida. Lo que yo no quiero es como. Meterme en. Así como en callejoncitos. Y todo eso. Porque. Les digo. Me da mucho nervio. Me da mucho nervio. Mucho nervio. Mucho nervio. No sé. Me siento muy insegura. Y en ningún momento he sentido como. La inseguridad de algo. O de alguien. O que alguien me voltee a ver. O que alguien me haga algo. O sea. Cero. Pero me da mucho miedo que esté solo. Más bien. O sea. Solo. 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 Y pues sí. Sí me da muchos nervios. Y intenté. Intenté otra ruta. Pero es caminar. Como. 50. 60 minutos. Entonces es como. No. Y tren. No hay opción de tren. O sea. Es carro. Caminando. Y no hay otra. Entonces dije. No. Pero eso no va a ser excusa. Para. Faltar. Voy a buscar otra opción. Y les digo. Pues básicamente. Pues no pague nada. Entonces no perdí nada. Así que. Ahorita vamos para allá. A ver qué tal nos da. Oigan vengo llegando del gym. Estoy súper contenta. Me fue súper bien. Me pude inscribir. Este. Me explicaron como que todas las cosas importantes. Sergio me pudo ayudar. Hay un chico del staff que habla inglés. Entonces. Eso me ayudó muchísimo. De que pude entender todo. Y me dijo que si tenía alguna duda. Pues que le fue a ir a preguntar a él en inglés. Y ay. Oigan. Estoy bien. 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 Bien contenta. Este. Está súper hermoso el gimnasio. Súper hermoso. Si me dejan. Eh. Tomarme. Videos. A mí. O sea. Me dice que yo puedo hacer lo que yo quiera. Dentro del reglamento. Obviamente. Y siempre y cuando no moleste a las demás personas. Entonces. Este. Pues sí. Puedo como que tomarme fotos a mí. Donde solamente salga yo. Igual en el gimnasio mexicano. Los que me siguen en Instagram. Saben que. Si yo me subo haciendo una rutina. Trato de que nunca nadie salga en la parte de atrás mía. Y si alguien sale en la parte de atrás mía. Siempre pongo como. Un emoji o algo. Pues para. Que esa persona no salga. O no incomodarla. Pero casi siempre trato de hacer tomas. Donde nadie sale. Para no incomodar a nadie. Este. Y me fue súper bien. Ya luego les haré tour. Tour por mi gimnasio nuevo. Estudamente. Pues sí me costó. La inscripción. El pago de la tarjeta. Este. La mensualidad. Ay. Pero la verdad. Estoy bien contenta. Bien. Bien. Bien contenta. Me quedo muchísimo más cerca. Y vengo hecha un. Con. Una palita. Una. Una paletita de hielo. Ay. Y con hambre. Oigan. Y por acá. Ya me voy a dormir. Ya nos bañamos. Este. Cenamos. Y oigan. Hoy ha sido. Un día. Hermosísimo. Hermosísimo. Estoy demasiado contenta. Por todas las cosas. Que están pasando. En mi vida. Por la manera. En la que están sucediendo. Estos. Pequeños. Detalles. Grandes. Detalles. Este. Me hacen. Ay. Me hacen muy feliz. Me hacen muy feliz. Me hacen recordar. Que estoy en el camino correcto. Que lo estoy haciendo bien. Y que estoy mucho. Mucho. Muy mucho. 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 Muy contenta. Este. No. No solo eso. También. Bueno. Pues estar acá. Estar con mi hermana. Con mi baby Thomas. Más. Nuestro negocio. Ustedes saben. Quiré. Fue la venta de. Bundles. De navideños. O sea. Hicimos kits navideños. Y creíamos que después de eso. Como que la venta. Ya se iba a calmar mucho. Y no. La venta ha estado. Muy fuerte. Es una temporada. Muy buena. Para todos los que tenemos negocio. La gente ha respondido. Súper bien. Quiré sigue trabajando. En México. Yo estando acá. Recibir este regalo. Que poder. Ir al gimnasio. Tuve la posibilidad. De ir al gimnasio. Ay. No. La verdad. Siento. Siento bien bonito. Y ha sido un día muy hermoso. Por el cual estoy inmensamente agradecida. Y este. Y también. Un poco nostálgica. Porque. Se nos agotan ya los días por acá. Estamos aún. Unas cuantas semanas. De regresar a México. México. Y ustedes saben que yo. Soy la más fan de mi México lindo y querido. Amo México. Quiero regresar. Extraño muchísimas cosas de allá. Estoy muy emocionada. Este. Y bueno. Como todo. No hay día que no llegue. Ni fecha que no se cumpla. Así que. Ya estaremos volviendo. Así que estoy disfrutando. Estas últimas semanas. Que me quedan por acá. Muy contenta. Muy feliz. Muy agradecida. Y muy feliz. De poderlo compartir con ustedes. Así que. Este. Hasta aquí. Vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto. Como yo disfruté grabarlo. Les mando. Un besito. Donde quiera que estén. Y te vemos. Se los hace muchísimo. Te mandamos. Para la próxima. Adiós.